Bueno, cuéntenos a la invitación, ¿a qué nos están invitando? Al baile de la amistad, que se hace en calle Liniere 348. ¿Qué es el baile de la amistad? Va, contame. Nos vamos a amistar a todos. La idea es que vayan a bailar, van a ir a un boliche. A bailar. Bien, ¿qué hay en el boliche? Sándwiches, pizza y hamburguesas. ¿Qué más hay en el lugar? Y cantina. Y cantina. ¿Va a haber música? Sí. ¿Cómo se llama la banda? ¿Va a haber una banda en vivo? Sí, bailar. Báilame se llama. Báilame. Báilame va a estar presente. Y todos ustedes que ya se están preparando, me imagino. Yo les pregunté si se habían preparado ya la ropa para bailar. ¿Es verdad que ya tienen todo listo? Sí, todos listos. Ajá. Todos bien preparados las cosas. Bien. ¿Y son un montón? Sé que estuvieron cocinando también. Sí. Hicieron pizza, tranche, hamburguesa, todas esas cosas. Ajá. Al taller. ¿De qué lo hacen en el taller siempre? Sí, en cocina. Bien. Y bueno, ¿y mañana ya todos listos se van a ir? Sí, todos listos ya. Bien. Bien, bien paparado. Bien. ¿Y en qué horario podemos ir? Hasta las 12 y media de la noche. Hasta tarde, ché, ¿van a estar? Sí. ¿Desde las 8 y media? ¿Desde las 8 y media hasta las 12 y media? Ajá. Hasta las 11 y media. Bueno, la idea es que la gente se acerque nomás. ¿Cómo es? ¿Es así? Sí. Efectivamente, bueno, es el séptimo baile de la amistad. Estamos esperando a todos los chicos que quieran ir, compartir una noche de boliche. Y ellos también están muy contentos de poder trabajar, hicieron todas las cosas en el taller de cocina. Y bueno, los esperamos a todos. Vale destacar que ellos también quieren tener una noche de bolichera, una noche igual a las que, bueno, se viven en la ciudad de Paraná y van a tener la posibilidad ahí en Mago de poder hacerlo. Sé que hay mucha gente que ha colaborado para poder hacerlo posible. Sí, hay una cooperadora en la que participan muchos padres y familiares. Bueno, y ellos son los que más trabajan para preparar la cantina, para conseguir el lugar. Vamos a cobrar una entrada de 30 pesos. Los chicos del CET no pagan, sí, los familiares y quienes quieran ir invitados, digamos.